hoy tengo un vídeo diferente porque es un vídeo cero preparado esto fue porque llegó de puras vainas tengo aquí está 1250 esta BMW y tiene 5000 kilómetros y resulta que pues este empezar es un motor boxer y la tapa del lado contrario se golpeó en esta zona y pues la estamos desmontando para arreglarla y reemplazarla tan pronto llegue pero lo que les quería mostrar el día de hoy es el sistema cómo funciona en esta motocicleta de válvulas variables entonces quiero aprovechar para mostrarles aquí el motor destapado que no les digo discúlpenme este vídeo no es preparado no surgió de momento para otro les quiero que tengan presente esta motocicleta viene de cardan no tiene como tal cadena entonces el motor es un motor que tiene los dos cilindros alineados allá podemos ver el otro cilindro su motor en boxer y estoy por el eje central por la parte central viaja el cigüeñal que mueve este cilindro hacia allá este cilindro hacia acá y pues en la operación de los cilindros viene controlada por bueno el cigüeñal genera la carrera de admisión compresión explosión la carrera de trabajo etcétera lo que muchos de ustedes ya saben y eso controla el cigüeñal se controla la apertura de las válvulas a través de este elemento y este viene conectado aquí a este engranaje a este engranaje y si queremos acá este mueve este engranaje que es el árbol de levas de las válvulas de escape aquí podemos ver los escapes de la motocicleta y a su vez volviendo aquí tenemos nuevamente el piñón que controla ahora el árbol de levas de las válvulas de admisión aquí viene la succión de aire listo entonces esta motocicleta tiene una particularidad y es que es algo que ya habían hecho los japoneses hace un tiempo pero lo implementaron en esta moto y fue colocar un árbol de levas variable entonces cuando el motor se está moviendo obviamente este piñón nueve este piñón y pues así las levas abren y cierran las válvulas aquí podemos ver algo especial tenemos la primer leva y aquí tenemos una segunda leva no se ve mucho pero tenemos dos caminos para las levas aquí están los balancines acá y estos balancines van siguiendo la leva podemos alcanzar a ver un poquito aquí está el otro balancín ahí está la leva no puedo desarmar más el motor no estoy autorizado a hacerlo pero tenemos una leva y una segunda leva en ese momento la que tenga la que está funcionando es esta leva entonces resulta que cuando la motocicleta llega a ciertos regímenes de carga o a re ciertos regímenes de rpm hay un cambio en la posición de la leva y en vez de funcionar esta leva funciona esta leva y cómo es ese funcionamiento cómo se hace ese cambio pues a través de este dispositivo que tenemos acá todo este dispositivo es el que se encarga entonces por aquí viene la conexión electrónica que viene desde la computadora viene acá aquí vemos el cablecito llega por allá y se conecta aquí y qué es este dispositivo pues son básicamente dos electro imanes que tiene dos pequeños actuadores tenemos un actuador aquí y un segundo actuador en esta zona cuando la motocicleta está en cierto régimen determinado por la eco vamos a tener esta pieza esta piecita elevada la pieza sube y entonces todo el árbol de levas se mueve con base a este caminito que tenemos acá todo el tiempo está girando sobre este camino este actúa como una guía y esa guía hace que él solamente gire por aquí no se mueva pero cuando la computadora determina cierto régimen de velocidad o de carga en la motocicleta pues necesita cambiar la forma en que ella succiona aire para darle más potencia y entonces en ese caso ella acciona este dispositivo que está acá acciona este actuador cuando este actuador acciona inmediatamente la leva todo el eje va a tomar un movimiento hacia acá se va a mover hacia este sentido como porque esta parte de este dispositivo es una hélice viene aquí y aquí empieza gradualmente a cambiar de posición esto es una hélice y esa hélice termina aquí debajo entonces cuando entonces cuando el árbol de levas está en esta zona en donde no hay ningún inconveniente justo en esa parte al accionarse este dispositivo pues entra en este en esta hélice y al girar todo esto todo este dispositivo se mueve hacia acá haciendo que la válvula las dos válvulas de admisión entren a funcionar no con esta leva sino con esta leva con esta y con esta y así podemos claramente ver aquí como una leva tiene una forma y esta leva desde acá tiene otra forma voy a poner aquí exacto aquí tenemos otra forma de la leva otra forma de la leva y de esa manera y de esa manera cambiamos el régimen de apertura de las válvulas y pues eso es mis amigos eso es lo que les quería mostrar el día de hoy así rápidamente eso que vemos allá al fondo esa es una de las válvulas ese es uno de los resortes esa es una de las válvulas de escape ese es uno de los resortes ahí está ahí al fondito se ve el el actuador ahí ahí ese es el actuador esta es una leva de las válvulas de escape esto tiene pues otros dispositivos esta pieza es móvil tiene otra función pero ese no es el objetivo de este vídeo así que nuevamente perdón quito aquí el flash les agradezco por verse este vídeo fue un vídeo de afán de carrera no es nada preparado no tiene guión así que no lo van a criticar con mucha dureza espero que les guste a los que les gusta muchísimo la mecánica pues será la forma rápida de mostrarles un mecanismo que no es nada común de ver nos vemos hasta la próxima recuerden el conocimiento es de todos denle click a la campanita suscríbanse a nuestro canal de youtube y nos vemos chao